Fuera del show de la pelea entre Tyson Fury contra Francis Ngannou, el día de ayer se dio una gran pelea donde se protagonizó lo que posiblemente fue el mejor round del año. Tanto el campeón mundial Superpluma, Oshaki Foster, y el Rocky mexicano Rocky Hernández estuvieron a punto de noquearse. Pero quizá algunos no conozcan a Rocky porque él no ha tenido muchas peleas fuera de México, pero es un joven boxeador que pega como mula. Antes de la pelea tenía un porcentaje de knockouts del 92%, y es que de 34 victorias, 31 eran por knockout. Un mexicano creo que es sinónimo de guerra. Yo voy a ser campeón mundial y tengo que exigirme al doble. Voy a luchar día con día y pelea tras pelea para que ese momento llegue y sea un peleador reconocido mundialmente. Y si bien no era el favorito para este encuentro, tenía todos los elementos para ganar. Su estilo agresivo y bajador lo hacía en el retador perfecto para perforar la guardia estilista de Foster. Además, el hecho de que esta pelea se haya realizado en México, y el hecho de que Rocky tenía las intenciones de vengar a sus compatriotas Rey Vargas y Miguel Román, lo motivaban para que saliera a la pelea con determinación de ganar y hacer historia. Pero lamentablemente, esta pelea finalizó en masacre. Foster desde un principio demostró su gran técnica. Y es que desde el primer round, se vio que sus habilidades defensivas fueron un gran problema para Rocky, quien tardó en entrar en ritmo. A pesar de los intentos de Rocky por conectar golpes potentes, el estadounidense evitó los ataques y utilizó el jab para mantenerlo a raya. Aunque si bien Rocky estaba fallando en muchos golpes, era quien más proponía. Y cuando encerraba en las cuerdas al campeón, estaba conectando buenas combinaciones, principalmente al cuerpo. Rocky estaba haciendo una muy buena pelea. Hasta el cuarto round, estaba haciendo mejor que Foster. Pero Foster le empezó a pegar varios golpes en la nuca en los rounds del medio, que posiblemente afectaron el rendimiento de Rocky. Porque empezó a verse un poco peor desde la segunda mitad. Si bien sus mejores momentos llegaban cuando acorralaba al campeón en las cuerdas, buscando atacar en las zonas medias, Foster ya no estaba teniendo mucho problema con esto. Incluso en el round número 6, como que se tuvo un poco más de confianza y empezó a intercambiar golpes con Rocky. Rocky empezó a decaer en su rendimiento a medida que transcurrían los rounds. Para el noveno, fue Rocky Hernández quien empezó a retroceder, esperando a su rival. Tomándose este round como un descanso por el brutal desgaste que tuvo en rounds anteriores. Pero a pesar de todo esto, lució una muy buena defensa, esquivando con la cintura casi todo lo que tiró Foster. Para el round número 11, le decían en su esquina a Rocky que estaba ganando la pelea, que estaba nada de ser campeón mundial y que empezara a boxear, evitando fajarse en la medida de lo posible. Pero Rocky prefirió seguir su instinto y pelearle de tú a tú al campeón. Pero este fue un tremendo error, porque Foster en esta round le conectó un tremendo ópera en la mandíbula, que dejó a Rocky en muy malas condiciones, prácticamente noqueado de pie. Y daba la impresión de que la pelea podría terminar en este instante, porque Rocky estaba totalmente desorientado, hasta le estaba dando la espalda a Foster. Sin embargo, de forma sorprendente, aguantó todas estas combinaciones de pie, casi sin defensa. Pero de forma sorpresiva conectó un golpazo que casi noquea al campeón. Y es que Foster se confió al tratar de finalizar la pelea, exponiendo mucho su mandíbula. Creyó que el mexicano estaba nada de ser noqueado, y no se esperó que lo pudieran contragolpear. Sin duda, en ese momento subestimó la pegada de Rocky. No por nada tenía un porcentaje de knockouts tan alto. El campeón no tuvo más opción que recurrir a las cuerdas, y Rocky empezó a poner presión, conectando una tremenda cantidad de golpes. Pero si Rocky hubiese tenido un poco más de cardio en estos momentos, podría haber apretado el acelerador y finalizar a Foster, porque de verdad que estaba muy lastimado, y le estaba entrando prácticamente todo lo que lanzaba Rocky. Sin duda en ese round hizo honor a su apodo, pero creo que debió ahorrar un poco más de cardio para estos rounds. Lamentablemente en el último round, cuando lo que debía hacer Rocky Hernández, era mantenerse calmado y boxear algo similar a como lo hizo en el round número 9. Estando a la defensiva, Rocky, no sé si para asegurar la victoria, empezó el round buscando presionar y mandar hacia atrás a Foster, pero entró muy mal, y perdió el balance al tratar de contragolpear. El campeón aprovechó este pequeño hueco defensivo que dejó Rocky, y lo contragolpeó con un gancho en corto, que puso en muy malas condiciones al retador, y a partir de ahí le dio una verdadera paliza, mandándolo a la lona en dos ocasiones, luego de conectarle una cantidad innumerable de bombazos. Fue sorprendente como Rocky se ponía de pie cada vez que caía, aguantando hasta los últimos segundos del round, pero finalmente el referido detuvo la pelea, faltando solo 29 segundos. Si Rocky hubiese aguantado estos 29 segundos, a los ojos de los jueces, a pesar de las caídas, hubiese ganado la pelea, y sería el nuevo campeón mundial del peso super pluma, porque iba ganando en las tarjetas. Creo que Rocky le erró la estrategia en los últimos rounds, porque hizo casi todo bien, pero por ese pequeño error la pagó muy caro. Ahora mismo, Foster está empezando a ganar fama como el nuevo mata mexicanos, ya que tiene algunos nombres en su lista, y en la división del peso super pluma, actualmente no veo a ningún boxeador o campeón mundial con una técnica tan depurada como él. Su boxeo es muy limpio. Rocky tenía el estilo para noquearlo, porque es un boxeador que sabe cómo entrar, y lanzar esos volados descendentes que rompen el philichel. Creo que el único boxeador en esta división, que podría ponerlo en problemas, es el Vaquero Navarrete, por el tema de que también es un boxeador impredecible, y también tiene pegada. Creo que sus combinaciones largas, lo pueden poner en problemas, si se da esta pelea sin duda sería tremenda. Además, como sabrán, Vaquero Navarrete, luego de enfrentar a Robson Conceizao, quiere pelear contra Shakur, y una pelea contra Foster le serviría para ganar experiencia, contra este tipo de boxeadores estadounidenses, que son muy complicados. Además, le serviría para empezar a unificar la división. Pero dime, ¿cuál sería tu pronóstico para una pelea entre el Vaquero Navarrete y o Shakie Foster?